hola 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 georgina hola georgina sigo contigo se me ha ocurrido hacerte dos trabajos en uno y así quien vamos a hacer el trabajo en una hoja de papel que entre que entre en el frasco es decir así me dimos vamos a dibujar en este caso la figura de un hombre y vamos a hacer la figura de un hombre con cualquier rotulador lápiz que pinte en negro esta figura tiene que tener un corazón como que salga ojos nariz y boca y las iniciales del nombre una vez que hemos hecho eso procedemos a romper los bordes del papel y nos vamos a guiar en el dibujo que hemos hecho para eliminar la energía de quien haya tocado el papel estos trabajos se hacen para cualquier tipo de persona a la que queremos ayudar a movilizar las energías para que se aleje para que deje el agua y el vinagre hace eso perdón el agua y el aceite y la pimienta el agua y el aceite logra ese efecto pero la pimienta le dará asco le escocerá le picará e impedir y e impedirá que siga gustándole este vicio o estos vicios aquí le vamos a añadir pimienta en polvo pimienta negra porque hay blanca y rosada las palabras mágicas de estos trabajos siempre son cara corazón cara corazón cara corazón las yemas de los dedos sobre la pimienta corazón nombre corazón nombre corazón nombre cara corazón cara corazón cara corazón corazón nombre cara corazón cara corazón corazón nombre cara corazón cara corazón corazón nombre de esta manera estamos cargando de pimienta el trabajo lo dicho en un frasco reciclado añadimos agua y añadimos cualquier tipo de aceite en este caso estoy usando de oliva pero es cualquier tipo de aceite ven que el agua y el aceite se repelan, se separan pues aquí le vamos a añadir pimienta en polvo molida y vamos a coger en números impares puede ser 3, 5, 7 yo trabajo siempre con el 3 y aquí están las 3 pimientas negras que vamos a cargar en nuestras palmas de las manos cualquier día, cualquier hora, por favor, es para cualquier persona si tu hermana la consideras persona entra aquí si tu cuñada también, si tu sobrino, nieto, lo que quieras también entran aquí ¿por qué lo digo? porque ustedes dicen leen el título para cualquier persona y preguntan ¿puedo hacérselo para mi cuñada? entonces yo tengo que contestarle a mi estilo si tu cuñada es de la tierra, pues será ella pues si es de Marte, no, no estoy considerando personas que se aleje de una en una que se aleje que se aleje ven que el aceite retiene todavía no cae madre mía la pimienta me ahoga esta persona está aquí y la queremos alejar recordar que la tierra tiene que llegar hasta los brazos no la debe cubrir ojo, la estoy colocando de pie no la estoy enterrando la estoy colocando de pie trabajo con tierra de flores no trabajo con tierra de cementerio así que no tengáis miedo es tierra comprada y dejamos caer la tierra se irá hundiendo cual reloj de arena vale se irá hundiendo cual reloj de arena pero el aceite impide el aceite está impidiendo que baje miren el aceite está impidiendo que baje la tierra poco a poco irá cayendo poco a poco irá cayendo ven que están con los brazos arriba y con la carita hacia afuera no es magia negra no tener miedo simplemente queremos que sienta el peso del consumo de estas sustancias que en este caso es el alcohol y las drogas el alcohol y las drogas ok la persona está ahí como flotando como si estuviera flotando se cierra el trabajo se cierra el trabajo y se carga entre un minuto a dos no más de media hora no piense que por más de tiempo que estés cargándolo de energía el resultado va a ser inmediato tenerle paciencia ir observando a las personas pero tenerle paciencia tener paciencia a los trabajos ellos actúan poco a poco gradualmente en la vida de cada uno al que se le está haciendo los trabajos vale aléjate que se aleje que se separe 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 bate los dedos o abres y cierras o simplemente direccionas las palmas de las manos que es de donde sale la energía a esta distancia no se toca el frasco no se tapa las palmas de las manos que así sea señor que así sea señor que se aleje que se aleje que se aleje que se aleje de las drogas del alcohol que se aleje de las drogas del alcohol Dios te salve María llena de gracia Señor es contigo bendito entre todas las mujeres que bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre que nuestros padres no sufran por nuestras malas decisiones que así sea que así sea que así sea este trabajo si se tira en tierra en tierra árida se abre el frasco después de tres días y tres noches y se tira en tierra árida Georgina aquí está tu trabajo este me ha agotado este me ha quitado sin aire me ha dejado sin aire Dios te bendiga bendiciones suerte mucha suerte y paciencia Georgina paciencia yo sé que el dolor de padre es muy fuerte en estas situaciones bendiciones